El Parlamento Europeo y el Consejo y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político para supervisar la inversión extranjera directa. Tenemos los detalles. Las inversiones extranjeras directas permiten estimular el crecimiento, la innovación y el empleo. Con sus mercados abiertos, la Unión Europea es uno de los principales destinos. Atraen una gran cantidad de inversión y cada vez lo hacen más desde China. Sin embargo, la preocupación de que países fuera de la Unión o compañías estrechamente ligadas a gobiernos extranjeros accedan a sectores estratégicos y adquieran firmas de alta tecnología, ha motivado a la Unión Europea, impulsados por Francia, Italia y Alemania, a estudiar una nueva legislación para supervisar las inversiones extranjeras directas. Menos de la mitad de los estados miembros del bloque usen actualmente una normativa que permite monitorizar las inversiones de terceros países. Por supuesto que este informe concierne a China, pero también a otros países como Rusia u otras potencias, que a través de la inversión extranjera quieren tomar el control de un sector. Cuanto mayor control se conceda, mayor es la dependencia que se crea, y esto puede convertirse en una amenaza para el empleo en ese sector. Algunos son sectores estratégicos, especialmente para la seguridad de los estados. Los países conservarán el poder de supervisar y bloquear las inversiones sobre la base de la seguridad o el desorden público. No obstante, la nueva normativa también hace énfasis en que el control se realice basándose en la no discriminación y la protección de información confidencial. La Comisión de la Unión Europea tendrá también el derecho de publicar opiniones consultivas. ¿Cómo pueden afectar estas medidas a China? Es un signo de preocupación que China se haya dirigido a sectores específicos como la robótica y la inteligencia artificial, por lo que quieren garantizar una reciprocidad, ese famoso marco de igualdad. Ese es el objetivo de esta legislación. Creo que con el tiempo, el liderazgo de China reconocerá que, viviendo las implicaciones de la guerra arancelaria de Trump, necesitan también llegar a un acuerdo con la Unión Europea. La nueva normativa ha sido aprobada de forma provisional tanto por el Parlamento Europeo como por la Comisión de la Unión Europea. Sin embargo, necesita la ratificación del Consejo Europeo, una tarea que podría demorarse hasta 18 meses. CGTN, en español.